bienvenidos a vida lo verde soy maria fernanda y mi correo de contacto es la doctora de las plantas arroba hotmail.com en este vídeo me encuentro con plántulas de frijol los cuales utilizamos en un vídeo anterior para hacer germinadores la semilla he conservado por aquí una semilla para que recuerden cómo era la semilla muy parecida a la semilla también de caraota o de faseolos este es el caso de ejote silvestre son frijoles sin hilos tiernos y redondos con delicioso sabor y muchas vainas en plantas arbustivas que llegan a tener unos 50 a 51 centímetros de altura porque les tengo acá este material cuando nosotros obtuvimos los germinadores en bandejas realizamos los germinadores en bandejas hicimos el trasplante directamente a estos potes con sustrato es un sustrato suelto o tierra abonada orgánica aquí pueden ver las plántulas este momento que tienen ya tres semanas después del trasplante en ese momento no tenía suficiente contenedores con tierra pero tenía esta bandeja con la cual hice una similitud de un cultivo sin tierra no quería perder estas plántulas hasta que tuviera la oportunidad de comprar más potes y más suelo entonces miren el resultado estas plántulas tienen aquí ya una semana después de haberlas sacado de la bandeja de germinación lo único que tiene en esta bandeja profunda es agua obviamente cuando yo coloque las plántulas lo que hice fue calentar la punta de la tijera y abrir orificios espaciados a más o menos unos 4 centímetros cada uno y aquí pueden ver lo que he obtenido esto es simplemente con agua les quería dejar ver esta bandeja porque me parece muy interesante muy importante de todos modos acá yo tengo suscriptores que me preguntan sobre las soluciones nutritivas que debemos utilizar mientras la planta tenga sus cotiledones sus reservas de nutrientes van a estar suplidas por la reserva que tiene en los cotiledones quiere decir que el hecho de que la mantengamos en agua durante un periodo de tiempo fíjense que aquí todavía tiene perfectamente los cotiledones bien carnosos y tiene suficiente reserva para mantener esa plántula hasta el trasplante lo único que no va a poder hacerse es de la manera como yo lo introduje porque la raíz estaba muy pequeña aquí voy a tener que sacrificar lo que es la bandeja realizando cortes para poder sacar la planta aquí tenemos una entonces como ya hemos comprado los potes adicionales con los sustratos adicionales procederemos a sembrarla en la tierra o en el sustrato correspondiente aquí tenemos otra aquí tenemos otra están un poquito curvadas porque las tenía en una separada de una fuente de luz este incluso se adaptó se amoldó tan pero también que estaba creciendo casi como en tierra vamos a sacarlas vamos a sacarlas aquí pueden ver esta está lista para ser llevada al suelo vamos a sacar una última podría ser bueno este procedimiento va a seguir igual y tendría que cortar un poco más allá ya hemos visto simplemente las estamos rescatando de el sitio donde la teníamos en la bandeja entonces no les quiero decir con esto o esto no significa que sea un sistema hidropónico perfecto para nosotros llevar la planta hasta el final de su ciclo simplemente es una alternativa viable cuando ya tenemos las plantas germinadas porque recuerden que el método de bandeja nos da muchas plantas por bandeja y puede ocurrir que no tengamos en ese momento el área del suelo destinada para el trasplante o los potes en cantidad suficiente y bueno es un mientras tanto colocarlas en estas bandejas simplemente con agua el que quiera o la que quiera seguir este cultivo hasta el final de manera hidropónica entonces tiene que agregar algunos nutrientes al suelo para constituir lo que es la solución nutritiva bueno esto es todo por este vídeo los espero en una próxima oportunidad y gracias por su apoyo a mi canal chao